Hola amigos de Agora, mi nombre es Aridane Llarena y mi nombre es Urfarion Agora, es arroba, foto y arena. He tenido la suerte de ser preseleccionado con una fotografía para el concurso de Road. La fotografía que presento se trata de una fotografía aérea realizada con un dron en la isla de Gran Canaria y realmente lo que estaba buscando era un poco jugar con la composición a través de las líneas, a través de esas curvas. Bueno, espero que les guste mi fotografía y un saludo a todos los componentes de Agora y enhorabuena a todos los finalistas.